y muy contenta aquí en la preciosa isla de curazao ya saliendo del hotel para ir a compartir un pequeño taller con la gente de la fundación moriá ahí estaremos compartiendo un poquito sobre el canto y bueno algunas cositas básicas y disfrutando y compartiendo y aprendiendo a los unos de los otros estaré también colocando algunas imágenes después y bueno muy feliz y contenta de esta oportunidad